Buenos días, Segunón. Siguiendo con las actividades que desde Cruz Roja Juventud nos proponemos para quedarnos en casa y aprovechar este tiempo que tenemos en casa para hacer distintas actividades que a lo mejor de normal no haríamos, hoy os traemos un cuentacuentos. Lo maravilloso de que nos cuenten un cuento es que podemos olvidarnos de tener que leerlo, que en ocasiones si estamos aprendiendo a leer nos puede costar un poquito y podemos dejar volar nuestra imaginación y recrearnos en cómo son esos personajes, cómo es el escenario, a qué huele, cuáles son los colores que hay, las sensaciones, los sonidos. Entonces, bueno, os animamos a que dediquéis un ratito al día a leer un cuento con vuestras hijas, hijos o con aquellos menores que tengáis a cargo, que no nos olvidamos de que también en estos momentos hay personas cuidando de niñas y niños que quizás no son sus hijas o sus hijos y les queremos transmitir también todo nuestro apoyo y los recursos que estamos creando son, por supuesto, también para vosotras y vosotros. El momento ideal y que os recomendamos para realizar la escucha de este cuentacuentos es el momento de meternos a la cama por la noche, porque además escuchar este cuento nos facilita que podamos preparar la mente para el descanso. Podéis disfrutar del cuentacuentos sin necesidad de tener un libro en casa. En este vídeo vamos a realizar un cuentacuentos para toda la familia, dirigido especialmente a los más peques. Y en esta ocasión vamos a utilizar este libro recopilatorio de diferentes cuentos infantiles que se llama Te cuento la vida, de Asuna Gurza. Es de la editorial Saatch, de aquí, de Navarra. Y bueno, este libro a mí me gusta mucho porque trabaja diferentes valores humanos a través de cuentos muy cortitos que son de lectura muy sencilla y además posibilitan también poder hacer este cuentacuentos. La contraportada dice Los doce cuentos que recoge este libro son doce mensajes de vida, un legado para invitar a pensar, a sentir y a crecer a todo aquel que los quiera currucar. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer. Os invito a que cerréis los ojos y os dejéis llevar por este cuento que vamos a contar ahora. Fátima era una de esas chicas que cuelgan sobre su cuello la etiqueta de normal porque no han sabido ver en ellas mismas nada que las haga destacar. Ni alta ni baja, ni gorda ni flaca. Tampoco nada especial según ella. A veces comprensiva, otras veces bastante poco empática. Vamos, lo que viene a ser una muchacha bastante diferente. Porque, ¿acaso hay alguna persona corriente? Que no tenga nada que le haga despuntar. ¿Qué significa ser normal? Un día, cuando Fátima estaba curioseando entre los libros que su abuelo había guardado en el desván, descubrió un recorte de lo más llamativo. Decía así, La posada de la magia. Todo el que llega encuentra su gracia. Y venía con un mapa jeroglífico. Estaba escrito en letra de imprenta, en un papel amarilleado por el tiempo y por el polvo. Según las indicaciones, aquella posada debía encontrarse, más o menos, al otro lado de aquel monte que en los días claros de invierno enseñaba su falda blanca. Allí iré, pensó con empeño Fátima. Ni corta ni perezosa, ni alta ni baja, ni gorda ni flaca. Cogió la mochila y se encaminó hacia aquel lugar milagroso que seguramente le dotaría de alguna virtud de la que presumir. Tomó una senda pedregosa y enrevesada. A cada paso, topaba con algún hoyo que debía sortear con sumo cuidado. —¡Qué mala suerte! —pensó. —¿Me habré confundido de ruta? Al cabo de un rato, las piedras dieron paso a un lodazal que le engulló hasta los muslos como si fuera una galleta en una taza de chocolate. —¡Qué mala suerte! —pensó Fátima. Tras varias horas embozada en aquella espesura, logró avanzar unos pocos metros y agarrarse a la rama de un árbol que asomaba su copa. Tiró con tanta fuerza que logró acercarse y trepar hasta la punta. Desde lo alto, divisó cómo aquella ciénaga se extendía y se extendía y se extendía. —¡Qué mala suerte! —se dijo a sí misma. Ella, ni hábil ni desastrosa, ni ágil ni patosa, fue encaramándose de una rama a otra, de un árbol a otro árbol, hasta que pudo poner los pies en tierra firme por fin. Levantó la vista y ante sí se alzaba imponente una montaña rocosa, cuya cima estaba oculta en el cielo. Una montaña rocosa, altísima, en uno de sus recovecos parecía asomarse una especie de caseta. No lo dudó, seguro que era la posada de la magia. Respiró hondo y se llenó de fuerza y valor para comenzar a ascender esa vereda tan empinada que parecía la subida al Himalaya. A veces le faltaba el aire y otras, los matorrales se enzarzaban en su pierna como niños enrabietados impidiéndole avanzar. ¡Qué mala suerte! Se repetía. ¡Cuántos obstáculos! ¡Uff! Si lo hubiera sabido, no vengo. Pero continuó su camino. Anduvo y anduvo hasta que al fin llegó aquella construcción de piedra. No tenía el glamour de una posada medieval, ni de un palacete en el que hubiera oculta una pócima mágica o algo así. Era simplemente una cabaña de pastor. ¡Qué mala suerte! Me he equivocado de sitio. Una vez adentro, apenas cabía con su petate. Eso era muy pequeño ese sitio. Se sentó en la piedra que había a modo de banco y bebió de una fuente un agua tan refrescante que le recorrió de las sienes al estómago, dejándole casi petrificada. De pronto, apareció un ermitaño. ¡Bienvenida a la posada de la magia! Le dijo amablemente. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Esta es la posada de la magia? ¿Y qué tiene de mágico este montón de piedras? ¡Qué mala suerte tengo! Dijo en voz alta. ¿Mala suerte? Respondió aquel monje extrañado. ¡Hm! A mí no me lo parece. Conseguiste esquivar todos los hoyos del camino. Lograste salir airosa de ese lodazal que era horrible. Encontraste la rama a la que agarrarte para poder llegar hasta la senda. Y después lograste ascender hasta aquí. Yo creo que eres muy afortunada. ¿Sabes cuántas personas se quedaron en el camino? ¿Sabes a cuántas les fallaron las fuerzas? ¿Sabes cuántas no consiguieron ver ni siquiera una ramita, ni un triste palito para poder seguir adelante? Fátima pensó un poco sobre lo que le decía. Bueno, pero ¿y ahora que lo conseguí, cuál es la gracia que me toca? Suspiró resignada. Él le contestó. Esta es la gracia, la satisfacción de haberlo logrado. Si has llegado hasta aquí, ha sido por tu voluntad y tu resistencia. Ahora que las has visto, lúcelas con orgullo. Fin. El cuento que acabamos de leer es una adaptación del cuento número 8 de este libro. De Te cuento la vida. Es una adaptación, como os digo, de este cuento que tiene como objetivo transmitir un mensaje. Un mensaje para la vida. Y el mensaje es... Cultiva tus talentos. No quieras ser normal. Nadie lo es. Esperamos que os haya gustado. Y a lo largo de estos días intentaremos que nuestra estancia en casa sea un poquito más amena. Y bueno, trataremos de subir a nuestras redes más cuentos y más actividades. Y acordaros que podéis seguir todos los recursos que vayamos subiendo online. En Instagram, Cruz Roja Juventud Navarra. Y en Facebook, en Cruz Roja Navarra. Muchas gracias y recuerda, yo me quedo en casa. Gracias. Gracias.